Pregunta seria 3, 4, 5 Si estoy alzando las manos ¿Cuánto es 40 entre 8? ¿Cuánto es 40 entre 8? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40, wey? 5, no puede ser 5, wey No puede ser 5 porque 5 por 5 es 48 Ah no, es 36 Es 36, perdón Para verga